Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos de repasar cómo fue la pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona, donde se disputaron los tres primeros días de test. Pues como hemos comentado, hoy toca hablar sobre la pretemporada de la Fórmula 1 y es que los nuevos monoplazas debutaron esta semana pasada en el circuit de Barcelona-Cataluña. Tuvimos los tres primeros días de test con la primera toma de contacto de unos coches que parten totalmente de cero con un nuevo reglamento técnico. Y es que yendo por partes, fue un inicio de pretemporada bastante... un ambiente un poco diferente al de los últimos años por lo menos. Veníamos de enlazar varias temporadas con pocos cambios en el reglamento técnico, con coches bastante parecidos una temporada con otra y siempre pues a pesar de ser las primeras tomas de contacto en el invierno y que siempre se tiene que coger todo con pinzas y es todo poco significativo, realmente sí que teníamos alguna visión de cómo podían ir las cosas para la primera carrera. Tras estos primeros días de test, realmente poco podemos decir, poco podemos afirmar y tener unos argumentos sólidos con los que basarnos. Aún así, pues tuvimos las primeras sensaciones, pudimos ya juzgar un poco el trabajo de cada equipo y saber un poco cómo llega cada equipo después de los trabajos de todo este invierno y a lo largo de los últimos años que llevan preparando estos nuevos bólidos de la Fórmula 1 de 2022. Los tres días también estuvieron marcados por un conflicto pues bastante externo a la Fórmula 1 pero que ha tenido un impacto bastante importante en la parrilla de la categoría reina y se trata de ese conflicto, de esa invasión rusa en Ucrania que está derivando en muchas consecuencias contra todo lo que es relacionado con Rusia. Y en la Fórmula 1 pues como bien sabéis tenemos un piloto ruso, Nikita Mazepin y un equipo patrocinado por Uralcali que es una empresa importante de Rusia. Debido a esto y debido a toda esta situación que se generó justo en medio de los tres días de pretemporada en Barcelona, tuvimos pues el foco de atención centrado en qué pasaría con Haas, en qué pasaría con Nikita Mazepin y en qué podría resultar todo eso. Y fue un poco también sorprendente porque incluso el tercer día de test tuvimos un Haas con el coche totalmente blanco sin ningún rastro de los patrocinadores rusos ni de la bandera rusa ni nada que relacione a este país que ha empezado pues este conflicto bélico y que de tanto está dando que hablar a nivel general en todo el mundo. Dicho lo cual, realmente en pista, sobre todo el primer día fue lo más protagonista, tuvimos los primeros coches debutando en el asfalto catalán y las primeras pues sensaciones de cómo podían ir las cosas. Realmente tuvimos dos primeros días de test muy tranquilos, los equipos no presentaron fallos muy grandes ni tuvieron pues grandes contratiempos, según se dice por el paddock pues especialmente y que tendría toda la lógica que se deba a que la potencia de los motores y de los coches sea bastante baja en comparación a lo que sería durante un fin de semana de carrera y por la cual cosa los equipos podían realizar más vueltas y realmente lo que principalmente se estaba tratando estos primeros días de test era de coger información, relacionar la información de la fábrica, de los simuladores con lo que el coche muestra en pista y sobre todo recopilar todo tipo de información para poder evolucionar el coche o mejorarlo o incluso en caso de aparecer algún contratiempo encontrar el origen y saber cómo solucionarlo. Dicho esto pues los dos primeros días fueron bastante tranquilos, los tiempos tampoco fueron... ningún piloto, ningún equipo se centró excesivamente en buscar un tiempo por vuelta ni una simulación de clasificación como podríamos ver en algunos entrenamientos libres, sino que la mayoría de trabajo será básicamente probar piezas nuevas, intentar eso, recopilar información de estos coches tan nuevos, tan verdes que están debutando esta semana pasada y aparte pues sobre todo buscar hacer muchas vueltas seguidas y probar diferentes tipos de tandas. También buscando también entender los neumáticos, que recordemos que cambian de 13 a 18 pulgadas a partir de esta temporada. Un cambio que puede ser también significativo a la hora de entender las estrategias y montar cada carrera, cada compuesto. Dicho esto pues el tercer día realmente fue el más importante. La sensación era de que los equipos intentaban poner, colocar un poco más de potencia a esos coches para intentar ver ese rendimiento más real de lo que podría parecer los dos primeros días y ahí tuvimos las primeras averías. Un día con 5 banderas rojas y 5 equipos que no terminaron el día al completo. Se trata de Alfa Tauri, que tuvo un accidente con Pierre Regasli. Después de ese accidente pues no pudieron volver a salir a pista, pero aún así el equipo hizo más de 300 vueltas, mostró un rendimiento nada espectacular, pero a la vez tampoco nada mal comparado con otros equipos. Aston Martin, que tuvo una fuga de aceite con Sebastian Vettel, Lance Stroll no pudo salir por la tarde y un poco en la situación de Alfa Tauri se han movido un poco en tierra de nadie. No han estado entre los más destacados, pero tampoco entre los más perjudicados a lo largo de los tres días de test. Luego la gran avería del día, en el viernes de pretemporada de la semana pasada, fue el Alpine con Fernando Alonso parando el coche en medio de la pista, rodeado de una gran humareda, que no pintaba muy bien. Finalmente concluyeron el día prácticamente a las dos horas de empezar y se dice que ese motor Alpine pues podía haber sufrido algún tipo de problemas. Según el equipo fueron problemas hidráulicos. Veremos a partir de Bahrain qué puede pasar con esta Alpine y realmente al apretarle el motor y ponerle más potencia si puede realmente funcionar. Pero sin duda Alpine, bueno, no ha cumplido tal vez con las expectativas que se generaron alrededor del plan y de Fernando Alonso, pero tampoco estuvo tan, tan, tan mal. Realmente sí que rodaron poco. Fueron el tercer peor equipo en cantidad de kilómetros. Los tiempos tampoco fueron muy espectaculares porque, como decimos, no se centraron en buscar el tiempo por vuelta ni en apretar el motor al máximo, pero la sensación es un poco de, bueno, pueden mejorar, deberían mejorar y veremos si pueden mejorar. Dicho lo cual, los dos peores equipos que se han enfrentado con más problemas a lo largo de estos tres primeros días fueron Alfa Romeo y Haas, los dos equipos que cerraron menos vueltas a lo largo de las tres jornadas y que siempre se vio que iban un poco un paso por detrás, especialmente Alfa Romeo que llegó incluso sin la decoración final del coche y que llegó un poco perdido en todos los aspectos. Por el otro lado, hemos tenido cuatro equipos que han destacado por encima del resto. Se trata de Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull. No podríamos decir a día de hoy quién puede ganar, quién puede ser el coche a batir porque esto hasta Bahrain seguramente no tendremos ni la menor idea de qué puede pasar, pero la sensación es que fueron los cuatro equipos que llegaron mejor preparados con el coche en mejores condiciones, más fiabilidad, pudieron buscar tiempos por vueltas más competitivos y realmente pues dieron la sensación de que son los equipos que podrían tener un peso importante a lo largo de esta temporada 2022. Y por otro lado, para concluir, tenemos una Williams que fue el quinto equipo con más vueltas. Hicieron tiempos por vueltas bastante competitivos respecto a lo que veníamos estando acostumbrados años atrás con inviernos que incluso no estuvieron en estas pruebas y realmente parece ser el equipo que puede haber dado un paso hacia adelante más importante, sobre todo viendo de dónde venía Williams desde el fondo de la parrilla que parece que podría abandonar. Y dicho lo cual, la Fórmula 1 vuelve del 10 al 12 de marzo en Bahrain para la última sesión de pretemporada con los últimos tres colectivos antes de dar paso a la primera carrera que también será en Bahrain y será donde realmente podremos saber dónde está cada equipo y quién será el equipo a batir durante esta temporada de 2022. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.